Hola a todos y a todas. Con este vídeo lo que quiero es mostrar cómo utilizar paquetes IMS y SCORM en AULES. Creo que tiene mucha potencialidad desde el punto de vista educativo y sobre todo para el apoyo de la docencia presencial y el apoyo de nuestras clases online también. Bien, como veis estoy en mi aula virtual y primero de la ESO de Biología y Geología. Es un aula del sabor docente que es donde nos permiten crear aulas sin necesidad de tener alumnos matriculados. Aulas virtuales de prácticas. Bien, primero, antes de nada, lo que tenemos que hacer es decidir si añadir un paquete IMS SCORM a nuestra unidad. Para eso tenemos que saber cuál es la diferencia entre el IMS y el SCORM. Por eso os he preparado aquí este paracito, porque la diferencia fundamental nos la dice aquí. Fijaos que aquí nos habla de que SCORM se basa en el estándar IMS, pero además incorpora el seguimiento. Eso significa que con los paquetes SCORM vamos a encontrar actividades incluidas en ellos y que vamos a poder calificar e incluir en el libro de calificaciones de AULES. Es decir, podemos hacer las calificaciones de esos paquetes SCORM a través de AULES. Por eso nos habla de que incorpora el seguimiento. Es más interesante. Ahora, si yo solo persigo que los alumnos y las alumnas puedan acceder a una serie de contenidos sin necesidad de las actividades o me dan igual las actividades, pues puedo elegir el paquete IMS. ¿Y cómo se hacen estos paquetes IMS y SCORM? Con un programa que se conoce como Excel Learning. Se llama Excel Learning. Este programa es muy interesante. Y este programa lo recomiendo para aquellos que les inquiete o les guste la producción de recursos educativos. Pues es un programa de código abierto, gratuito y que tiene una gran potencialidad. Ahí lo dejo vosotros y vosotras, pues si queréis investigar sobre ello, lo podéis hacer a través de descargando el programa y viendo pues cómo funciona. ¿Vale? Está para plataformas Windows, Linux, Apple. Bien, entonces, ¿cómo empiezo yo para cargar un paquete IMS y SCORM? ¿Dónde busco estos paquetes? ¿Dónde están? Bien, vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a abrir una ventana de Google y nos vamos a ir al INTEF. El INTEF es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Una vez que accedemos a esta página del Ministerio de Educación, nos vamos a Recursos Educativos y Recursos para el Aprendizaje en Línea. Una vez que estamos aquí, nos vamos a, pinchamos en Recursos y como veis aquí nos aparecen ya los niveles. Yo voy a pinchar en eso y Bachillerato y pues las disciplinas, Biología, Geología, la que yo, la que a mí me interesa ahora mismo. Como veis aquí tenéis una serie de filtros que podemos utilizar para buscar y aquí además también otra serie de filtros. Aquí, si ponemos Área de Conocimiento, voy a poner Ciencias Biológicas, ya está seleccionado. Aquí veis Educación Secundaria Obligatoria y Ciencias Biológicas y voy a poner el Contexto Educativo para que sea de primero de la ESO. Y me saldrían pues todas estas entradas. Ahora, si yo quiero buscar algo concreto, bueno aquí hay más filtros para añadir, pero yo he añadido solo estos tres. Si yo quiero buscar algo concreto, por ejemplo, aquí tenéis el Reino Vegetal, el Agua, bueno pues aquí ponéis a mirar y fijaos la de páginas que hay con recursos. Bien, lo que yo voy a buscar es algo relacionado con el Universo. Entonces aquí voy a dejar todos los contenidos. El Área de Conocimiento voy a elegir Ciencias Biológicas y el Contexto Educativo voy a elegir Primer Curso de la ESO. Y aquí voy a poner el Universo. Bien, la materia en el Universo, el Universo y el Sistema Solar. Fijaos, si me interesara este o este, voy a utilizar este del Universo, la Vía Láctea y el Sistema Solar. Pincho sobre él y se me abrí la página. Bien, como veis, aquí esto es lo que consistiría, veis como tienen actividades, pues esto es lo que consistiría el paquete IMS. Entonces aquí a la izquierda nos sale un menú, vale, entonces yo me fijo aquí en los contenidos, pues es lo que yo buscaba. Y entonces lo podemos insertar con código HTML, pero lo que nos interesa es descargarlo. Entonces vamos a descargarlo como paquete SCORM 2004. Ahora, simplemente seleccionando se pone a descargar. Como veis aquí pone 12,5 megas. Esto es importante porque Aules no nos permite cargar ficheros mayores a 50 megas. Con lo cual, el tamaño del paquete SCORM es importante que no supere esos 50 megas. Ya lo he descargado, me voy a mi curso y entonces añado una actividad o recurso. Selecciono paquete SCORM, que está aquí. Aquí tenéis paquete de contenido IMS, paquete SCORM. El nombre voy a poner, como se titulaba, el universo y la vía láctea. Aquí puedo poner una breve descripción del tema, como en todos. Y aquí este cuadrado de texto es el interesante. Voy a arrastrar el archivo zip, que se me ha descargado. Para que sea, ya lo tengo aquí cargado, paquete SCORM. Esto de actualizar, como lo hemos descargado, no va a ser útil. Sería útil si lo hubiésemos enlazado. Entonces, aquí esto no lo tocamos. Yo suelo poner la apariencia para que abra en una ventana nueva. Por si luego la cerramos desde la X, que no se salga de Aules. Y bien, pues ya aquí tenéis las típicas configuraciones. La anchura y la altura de la ventana, si la queréis cambiar, etc. ¿Veis? Aquí nos pone calificación. Aquí ya podemos poner la calificación más alta por los intentos que se produzcan. Y la calificación máxima la elegimos, pues el 10 o lo que nosotros veamos. La gestión de intentos, pues intentos ilimitados normalmente, porque son actividades sencillas que tienen que ir haciendo para repasar sobre todo, etc. Bueno, esto lo configuramos al gusto. Y lo demás, pues lo dejamos tal cual. Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Y ahora veréis cómo se queda. Entonces ya lo tenemos aquí, el universo y la vía láctea. Si yo pincho en el universo y la vía láctea, me va esta ventana. Y ahora le doy a entrar. Y esto es conforme lo verá el alumno cuando seleccione como recurso. Maximizo la ventana. Y veis, pues, introducción. Y va navegando el universo. Va contándole, pues, toda la vía láctea, la galaxia, tal, la información, sistema solar. Y por aquí, pues, va pasando de páginas. Aquí tiene un test. Por ejemplo, el universo es, va contestando, etc. El alumno, hasta que acaba lo que es el, pues, aquí tenéis todas las carpetas. El menú de navegación de todo lo que es el paquete, los contenidos. Bien. Eso es como lo, vamos a ver cómo lo vería el alumno. Desactivamos la edición. Y vamos a cambiar el rol a estudiante. Y el alumno lo vería. Esto es el universo y la vía láctea. Podríamos haber añadido una introducción. Veis como aquí calificación. Pone calificación del intento porque incluye actividades. Entonces, pues, pondría lo mismo. Pero lo interesante es que si nos vamos a las calificaciones, ya automáticamente nos ha incluido en calificaciones, veis, el paquete IMS. El, perdón, el paquete SCORM, el universo y la vía láctea. Esto es lo que no haría si incluimos un paquete SCORM. El paquete SCORM no tiene seguimiento. Entonces, tendríamos lo que es el contenido. Pero el seguimiento a través de las calificaciones, todo esto lo tendríamos y lo descargamos como SCORM. Pero no nos daría la opción de las calificaciones. Bien, pues, como habéis podido comprobar, en el INTEF tenemos un montón de recursos. Yo he puesto el universo, pero tenemos un montón de recursos elaborados a través del programa Excel Learning. A través de los cuales, pues, podemos, el reino vegetal, veis, pinchamos siempre y nos va a ver, nos va a mostrar una muestra de lo que es. Nos va a mostrar lo que vamos a poder cargar. Aquí lo podemos hacer a pantalla completa para verlo mejor. Que es como aparecería en AULES. Entonces, es muy interesante y creo que tiene una gran potencialidad. Por eso he querido hacer este vídeo en el que explicamos en qué consisten estos paquetes IMS y SCORM. Muy útiles para nuestro labor docente. Bien, pues, eso era todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.